¿Qué es la bombilla tradicional? El sellado de la tapa es mucho mayor que el sellado que traían originalmente los postes. La razón por la cual eso es así es porque un artefacto como este te puede durar 30, 40 años de funcionamiento sin tener que cambiarlo. Lo que pasa, Normando, te voy a explicar. ¿Tú ves eso amarillo que se ve en el centro ahí? Eso en realidad es un sustrato químico. Es una superficie química donde se produce una reacción con la electricidad que genera luz. Hay muy poca pérdida de calor. Estas cosas no se calientan prácticamente. Eso quiere decir que hay muy poca pérdida de energía. Esto consume 25 watts. Un poste tradicional de los que usted pondría en su casa le puede consumir 125 watts. Así que estamos hablando de un ahorro en energía de 5 veces. Pero no solamente está eso, sino la conveniencia de que usted esto lo pone y esa bombilla se funde. Yo creo que primero nos vamos nosotros con los panchos. Antes de que la bombilla. Antes de que la bombilla se funda. Así que tiene la conveniencia de que una vez que usted lo puso, sabe que hizo una instalación prácticamente permanente. La resistencia y el diseño del artefacto, me estaban contando los expertos de Roger Electric, que es mayor la calidad de los materiales también. Porque como está diseñado para durar tanto y tanto tiempo, tiene una extrema calidad en términos de los materiales. Por lo tanto, y como resultado, usted tiene una inversión, pero para mucho tiempo. Qué bueno. O sea, que no tan solo conserva uno la bombilla, sino también el andamiaje. El andamiaje. No se pone mohoso. Esto es para, usted sabe, los postes tradicionales que usted pone en la casa. Claro. En la parte de atrás. Y también se ponen en las vías públicas, ¿no? Pues esta tecnología de estos postes ahora incluye diodos emisores de luz, o los famosos LEDs. De verdad. Que sustancialmente reducen el consumo de energía. Por eso cuando usted ve la parte de al frente del poste, en vez de ver la bombilla tradicional, ve un LED. Y además ve que el sellado de la tapa es mucho mayor que el sellado que traían originalmente los postes. La razón por la cual eso es así es porque un artefacto como este te puede durar 30, 40 años de funcionamiento. De verdad. Sin tener que cambiarlo. Lo que pasa, Normando, te voy a explicar. Tú ves eso amarillo que se ve en el centro ahí. Eso en realidad lo que es, es un sustrato químico. Es una superficie química, ¿verdad? Donde se produce una reacción con la electricidad que genera luz. Hay muy poca pérdida de calor. Estas cosas no se calientan prácticamente. Eso quiere decir que hay muy poca pérdida de energía. Esto consume 25 watts. Un poste tradicional de los que usted pondría en su casa le puede consumir 125 watts. Así que estamos hablando de un ahorro en energía de 5 veces. Pero no solamente está eso, sino la conveniencia de que usted esto lo pone y esa bombilla se funde. Yo creo que primero nos vamos nosotros con los panchos. Antes que la bombilla. Antes de que la bombilla se funda. Así que tiene la conveniencia de que una vez que usted lo puso, sabe que hizo una instalación prácticamente permanente. La resistencia y el diseño del artefacto, me estaban contando los expertos de Roger Electric, que es mayor la calidad de los materiales también. Porque como está diseñado para durar tanto y tanto tiempo, tiene una extrema calidad en términos de los materiales. Por lo tanto, y como resultado, usted tiene una inversión, pero para mucho tiempo. Qué bueno. O sea, que no tan solo conserva uno la bombilla, sino también el andamiaje. El andamiaje. Que no se pone mohoso en esa cosa. No, exacto. Tú puedes notar que la calidad de la construcción de todo se ve muy buena. E inclusive tiene cubiertas de pintura bastante gruesas. Porque el que lo diseñó dice, la bombilla va a durar 30 años, el artefacto tiene que durar 30 años o más. Así que eso es lo que hace. Muy bien. Usted consigue más información sobre esto en la página.